Esta no es la historia de Berlín. Tampoco es la historia de Tokio o Nairobi, ni la de Denver. Esta es la historia de Río. Este río. Es también la historia del Pireo y Rennes, listos para ganarle a cualquiera. La de San Juan, París y todos aquellos que nunca se rinden. La de Valencia, Nueva Delhi, Cluj-Napoca y Lima, unidos hasta que la muerte los separe. Es la historia de Buenos Aires, Budapest, Ciudad de México. Es la historia de una banda de ocho, a la que se sumaron millones. Esta banda somos todos nosotros. Gracias por sumaros a ella. Gracias por ver el video.